Cuando vamos cumpliendo años, hay una tendencia a volverse perezoso, a volverse cómodo, a hacer las cosas, cuantas menos cosas hagamos mejor, el cuerpo tiende a ponerse rígido, vas notando que cualquier día que te levantas de dormir te duele cualquier cosa, siempre te duele algo, y no sabes muy bien por qué, y simplemente es porque estás dejando que el cuerpo no se active, no estás dejando que las energías interiores fluyan, no estás dejando que tu cuerpo respire correctamente, no estás dejando que tu cuerpo y tu mente de forma natural haya una armonía en tu vida, y todo eso causa toda clase de problemas, que con el Tai Chi todo eso también se va mejorando. Y también está muy estudiado como la medicina china, como la acupuntura por ejemplo, todo el cuerpo está atravesada por unos meridianos invisibles, como un sistema nervioso invisible, que conecta todos los órganos y todas las partes del cuerpo. Entonces cuando hacemos simplemente una presión en una parte del cuerpo, esa presión en esta parte del cuerpo está beneficiando a un órgano, al corazón por ejemplo, entonces un movimiento por ejemplo de así, que levantas y coges la energía y la subes, la sostienes, sueltas, respiras, coges el ritmo con naturalidad de lo que es tu cuerpo, lo vas sintiendo, y a medida que vas sintiendo tu cuerpo, vas viendo como las energías se mueven por dentro, es que lo notas, cuando logras conectar con tus energías y silenciar la mente, notas como tu cuerpo está vivo, es un ente vivo que está en contacto con el exterior y con tu interior, y entonces esas energías estancadas por la vida y los problemas que tenemos a diario, mejoran, y ves la vida de otra forma, o sea, ves la vida no ya con problemas, sino con ilusión. Viendolo a ella, que hace el tai chi maravillosamente, hace un tai chi con unos movimientos tan suaves, con un ritmo que es difícil llegar a ese ritmo, porque el tai chi tiene su propio ritmo, entonces para conectar con la práctica del tai chi correctamente, tienes que alcanzar o conectar con ese ritmo, con esas energías que ellos mueven interiormente, y que tienen que llevar su ritmo, su velocidad, tienes que hacerlo de una forma en concreto, para que el tai chi se pueda desarrollar interiormente de forma adecuada, entonces podríamos decir que también el tai chi es el movimiento de energías interior, entonces cuando tenemos unas energías estancadas dentro de nuestro cuerpo, se manifiestan con algún dolor, se manifiestan con alguna incomodidad, pues vas a ver que poco a poco el tai chi va removiendo esas energías que tienes estancadas interiormente, por problemas, preocupaciones, por las tensiones que conlleva la vida.